Este, mire ve, no te di mal, enséñeme Es que le estoy diciendo que me he trabajado pero para empezar mañana, para traer mis fierros Ah, porque yo lo vio sin nada ahí Pero mire, yo quisiera que, si quieres desde hoy, fuera a hacer un DIY A Fernando Fierro Mire, le voy a prestar este Y va allá y le voy a pagar, de donde mide el cuerpo le voy a pagar Ok Y que le quede por la próxima al de su cuerpo Si, porque yo ahorita, yo como le dije Porque mire, yo me quedé aquí, mire Si, usted tiene un gamela y agua saqueado ahí Vaya a trabajar allí, porque cuando uno busca trabajo, tiene que andar su cuerpo, su pichinga de agua Veniste, mire Si, usted va a trabajar, mire Ah, que es una amiguita Ah, amiguita, ajá Entonces quiere decir que usted busque a trabajar con amiguita, si Y eso que tiene de mano Ah, que bien, mire Nunca he visto una pareja así, aunque no trabaje con amiguita Si, si quieres quédate con mechito, ahorita mientras voy a trabajar yo No, no tenga pelo Aguas de tu cachucha por si pedimos Ah, toma agua bastante en la quebrada No hay agua en la quebrada No, ahí toma Si, porque ahorita como les dije Te doy porque... Te cuido Te cuido No hay agua... Te cuido Voy a tirar una tarea a las 9 de la mañana La otra a las 5, me dan un par de la mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenés cuidado ahí, vos! ¡Ay, yo no puedo! ¿Qué estás emergiendo en esa zona de gente, vos? ¿No? Sí. Ya, ya. Espera, ¿por qué me dejes? ¡Tengo miedo! No, pero, tenga miedo. ¡Vamos para la cena! ¡Allá! ¡No! 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 No, no, no. ¡Aquí a otros pasos no trabajaron. ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah, macarabas! ¡Vamos! 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 ¡Aca! ¡Venga! ¡No hay miedo en mi Teams! ¡Está muy seco o miedo! ¡Aca! ¡Ya! Si, que llevo la pasta para el corral, porque de todas maneras yo la tengo en el chiquero. No me gusta que vienen aquí en secatar, porque al viajar así se echan, sacan de la plaza y vierten, secaten. Ajá. Vámoslo. Pues así, entonces por eso la llevo allá de hoy es hora. Ajá, pero y ya, creo que va a terminar la tarea. Pero y las vacas se le van a ir o si vale a ella. Mira, Juan. Si quieres ir allá, lléveme la vaca para el corral. Ahí ves. Ajá. Arrégemela. Si, allá está el corral, arriba el chiquero. Me voy a echar allá al corral. Si, como sea. No, chiquero. Corral es lo mismo porque es de los chivos. No, muchachito. De los chivos. Usted es caporal. Déjelo. No, pero oiga. Si o no. Amiga. ¿No viste como dijo? Oiga. Si, escuché. Yo voy arreando la vaca, la voy a echar al chiquero. Si, oiga. No son tucos, hijo. Cuéntame lo que vamos a decir. Es que mire, hay corral. No son marranos. De unos trozos. No. No es Pepa ni George. Y los chivos me lo echan al chiquero. Mamá cerdita. Porque el corral va fuerte. Ya va. Mira. Se lo voy a echar al corral entonces. Los chivos van al chiquero y la vaca va al corral. Oye. Que no es tucos. No. Tampoco. No es chiquero. Vaya. Me lo dijeron. No es tucos. Vaya. Ya estuvo. Mi papá cerdito. Ya estuvo. Ya estuvo. Es que no se dice así. No. El chiquero es para los tucos. El corral es para la vaca. ¿Por eso? Para los chivos es un corral. Listo. Va. El corral está entrenando. ¿Qué pasa? Mi mami. La casa debe acotar. Uy. Recuerden que es corrales. Recuerden que es corral. Vaya del ligero. Ay no no. Vaya del ligero. Vaya del ligero. Si no se dice que venga mañana. Vaya del ligero. Vaya del ligero. Vaya del chiquero. Vaya del corralero. Ay no teusalem. No, yo me refiero. A tu mamá. Como me va a pasar. A tu casa. Bien bien bien. Ya. Pues si. Yo la preguntaría. Porque yo. Había que, bien venía. Que como pasaran en la casa. Ah de veras. Que bueno que habian senés. Si dice. Yo. Había que. Comprar. Venía. El puente. Si vieron eso. Entonces. yo no lo preguntaba no para el corral igual ya Juan váyase nos va a echar un ligeros corral pero como sale el nombre corral digamos que es corral pues si es corral obviamente no es chiquero a ver lo que tenga cierto pero igual usted no me esta preguntando por mi mamá que le interesa si yo me interesa porque no esta de ella pobremente en lo económico yo que sepa dar buen trabajo para mantenerla no pues yo en lo económico porque recuerde que no haya trabajo o no trabaja a dar bien y entonces dice que pero igual trabajen o trabajen estén pasando pobreza perdón o tengan dinero a usted no le interesa usted tiene su vida, haga su vida aparte deja mi mami si si pero como recuerdo es que ya pues entonces yo por ejemplo ya le dije a usted no le interesa usted preocupe por usted por estar bien usted no se preocupe por ella que ella esta super bien porque por la de que la hervilla mas antes no trabajaba si ya dijo mas antes pero ya esta casado ya tiene mujer ya no tiene que bajar que se haya casado como acompañado pero ella me da esto porque es que el de que la hervilla no le iba a trabajar porque era otra palabra ya lo dijo antes que hace usted aquí que hace usted aquí por aquí platicando con él platicando y que para eso le pagan pues es que usted tiene que estar trabajando para eso le pagan para que trabaje si yo se que fueron acá a quien alguien evita si le voy a dar ay le dijeron vaya a hacer tal cosa tiene que ir a echar la placa al corral no las ha llevado pero ya voy a ir pero mire esta pasando la hora y las animalas tienen que ir a beber agua es que usted ve tanto que no las voy a llevar a chiquero le estamos pagando que chiquito no hay tonco para que diga ya la vamos a llevar entonces que rica a ver no se tenga pena es que son tonco por los los chiquitos acaso ah pero como es que hay disculpaciones ah que raro ni que fuera o sea cada rato se equivoca no como hay errores pero si pero póngase a trabajar mejor porque si lo llega a ver el patrón lo va a engañar ya como pueda trabajar entonces porque sabe que el cabal le paga y usted aquí sabe sentado o sino a platicar con la gente que pasa? bueno como es que yo no me gustaba de hacerme así queriendo pero me gusta platicarme pero entonces yo me voy a trabajar entonces tendria que estar trabajando y platicando no porque Juan se me juega no a platicar estoy trabajando me voy a buscar pero como salud a ver si voy a meter la panza de chiquitos yo quiero como que estuviera un chiquito ah pero como hay equivocaciones ni que hubiera si pero así digo ayo yago pueden trabajar si ponganse a trabajar porque mire que esta es hora que ella tendria que hacer casi todo el trabajo ya el carterilla que van a hacer ya porque ella mas me puede trabajar y ella me va a apuntar con que ni le abunda para que le voy a decir no le abunda y para que se seca toda la mañana hay mire allí para hacer la tarea no creas que no la puedan hacer si no le voy a decir porque ya uno puede ir a trabajar en la tarea a ver si pero ni la mitad de la tarea hace pero sabria que ves primero mire un pedacito que vi por ahí pero ni la mitad un cuadrito le han volado todo el mundo pero dice que allí el patrón dice que si me abunda el trabajo y como recuerde se va que usted es una un pobre patrón un paciente una chiquita hay un doce que no sabe mucho pero el me dijo que si me abunda si no lo se me voy a ir voy a ver si que hago trabajo vamos a ver que me abunda si va a meterle las vacas al chiquero al chiquero y se acaba a meter la vaca ni que hubiera tumbos pero los tumbos no? dice que al chiquero es que hace viejito pobrecito por una parte porque ya ni trabajar puede y dice que las tareas las hace no? 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 yo oye que un poquito pero yo oye que que venia pero no? no? no oye que venia estaba oyendo de subido oica? de motos bellos que venia que venia si aqui esta bonito solo ese el sonidito el sonidito el sonidito de un motos bellos mira hasta alla vea vea mira allá un barco mire ve chucaro no una sirena mire ve mire que pájaros son los que nada mire son zote lesiones son sope son sope no todo soy ¿Cómo se da la vida también? Yo no sé que hoy no iba a venir. ¿A cogerla? Pensé que no le íbamos a ver, no le íbamos a ver. ¿Y esta vez que sí? Como ayer pasó aquel bicho. Ayer, no ayer pasó aquel bicho con el... ¡Ah, sí! Nos pusimos a jugar misa. Sí, sí, pero... Yo pensé que ya no le íbamos a ver. Ya ya no... Usted sabe si cómo, que no le íbamos a ver si son los principales. ¿Cómo iba a dejar de ver a mi reina? Sí. ¿Y por dónde va? Es aquí, viendo. Siento... Siento los... A ver cómo trabajan mis padres, y los mocos se ponen... y los mocos se ponen... y los mocos se ponen... Ya no, ya no vale. Ya no. Ya lo vieron. Es que aquí tú estás jugando. Entonces, ¿qué es el volatilito? ¿Y te quedó? No sé. 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 Y yo... A ver. No sé. Así. Así. A ver. Así. Indiebate. Ahí sí ya está. De lado. Y láctima. Están, como viene mi boda. A ver si usted está preparado... ¡No se puede solucionar que vean la boca! y 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